30 proyectos redactados pendientes de aprobación municipal, 66 proyectos en redacción y el resto en fase de análisis técnico. Una licitación y una ejecución de obras que se incrementa día a día hasta coger la marcha por esas 300 depuradoras del programa. En segundo lugar está la depuración de espacios naturales. Aquí vamos a invertir 5,34 millones de euros que permitirán licitar obras tan importantes como es la montaña palentina, la depuración de Oces de Baza Cervera y San Emiliano. Estamos hablando de un importe total de 11,3 millones de los cuales de esos 5,34 para espacios naturales a estas actuaciones que les he dicho van 4,7 millones. Y también cofinanciaremos, como viene siendo cada año, el 50% de los costes de explotación de los sistemas de depuración de todos los municipios que están en todos los espacios naturales. Y a ello invertiremos 619.000 euros que hacen con los 4,7 de esos 5,34. En segundo lugar, o tercero, dentro de depuración, primero estaba la depuración entre 500 y 2.000, segundo la de espacios naturales. Y en tercer lugar está el inicio de actuaciones por valor de 27,18 millones de euros en depuración muy importantes. En León, en Folgoso de la Ribera y Villablino, en Palencia, Santibáñez de la Peña y Castrejón de la Peña, que están incluidas dentro de las muy necesarias por la afección que tienen los vertidos. Y también ejecutaremos mejoras en León, en Masía de las Mulas, en Valladolid, en Serrada y Matapozuelo. Y también continuaremos y finalizaremos las actuaciones en marcha y, desde luego, la ejecución de un programa muy riguroso de control analítico de aguas residuales. 27,18 millones de euros para estos importantes proyectos de León, Valencia y Valladolid. Y, finalmente, dentro de depuración para el año 22, tenemos un millón de euros destinados a avanzar a la adecuación de la normativa de zona sensible, mediante tratamientos terciarios, fundamentalmente con fósforo, en las depuradoras de Alanda de Duero, de Astorga, de Villarejo de Órbigo, Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Sancho Nuño y Ágreda Olvega. Esta dirección general, en la parte del ciclo del agua, tiene también la responsabilidad de abastecimiento. Las inversiones de abastecimiento van a ser de 8,93 millones de euros destinadas a las siguientes sublíneas, tres apartados. Primero, finalizaremos la ejecución de infraestructuras de abastecimiento potable en entornos urbanos que ya hemos iniciado, concretamente en Ávila, captación y ETAP de la Rondilla, en León, un sondeo en Antimida Riva, en Palencia, el abastecimiento de Cerrato Sur, depósito y ETAP de Alar del Rey o en Soria, el abastecimiento de Ligeras. E iniciaremos actuaciones relevantes de abastecimientos en Salamanca, la Sierra de Francia, muy importante y muy relevante, que incluye muchos municipios, en Soria, Golmayo y Fuentes Cantos. Y en Zamora, una actuación importantísima, que es el Alfot de Zamora, que tiene un problema de abastecimiento, con un importe de licitación que va a ser en torno a 13 millones de euros y que va a tener, para el año 22, 6,83 millones de euros. Estas importantísimas actuaciones. En segundo lugar, necesitaremos las obras que tienen cabida en el Plan de Mejora del Abastecimiento y Reducción de Pérdidas en Redes y Pequeñas y Medianos Municipios del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A ello vamos a dedicar un importe de 4,6 millones en el año 22. Son nueve obras que va a corresponder ese… en el año 22 no, 4,6 millones es el total y en el año 22 tendrá una dotación este programa de 1,2 millones. Y ahí destacamos, por ejemplo, el abastecimiento en Quintana Roo de la Sierra de Burgos, la mejora de la ETAB de Alba de Tormes en Salamanca, la renovación de conducciones en Cantalejo en Segovia, las mejoras de la ETAB de la Sierra de Ávila en Ávila y, desde luego, la ETAB de Puebla de San Abria en Zamora, que también tiene necesidad de actuación. Y, por último, en materia de abastecimiento, pues seguiremos con esa colaboración con las diputaciones para garantizar el suministro en cantidad y calidad de agua con la ejecución de pequeñas obras o equipamientos o reparaciones, a lo que dedicaremos 900.000 euros anuales en el año 22. Transportes. La Dirección General de Transportes es la tercera dirección de esta consejería. Cuenta con una dotación para el año 2022 de 54,4 millones. Tiene un incremento muy importante del 144%, 32 millones más que en el presente ejercicio. Y vamos a destinarlo o vamos a dividir la exposición del proyecto de presupuestos en este aspecto en tres grandes apartados. El transporte público de viajeros, un segundo apartado que sería el transporte de mercancías y logística y un tercero del sector de transporte en general. En cuanto al transporte público de viajeros, vamos a destinar 43 millones de euros, que vamos a dirigir a exactamente cuatro líneas, cinco líneas de actuación. La primera, mantener las ayudas a la explotación de los servicios públicos del transporte deficitario, de nuestro transporte, de nuestros pueblos, el del sistema del transporte a la demanda y del transporte de uso compartido, escolar y general. Este año sigue habiendo dificultades en las cuentas de las empresas concesionarias, porque, si bien a partir del mes de junio parece que hay un incremento de tráfico, la afección a la movilidad provocada por la COVID-19, la salida también, la desaparición de los ERTE en las empresas, introducen una serie de dificultades que va a conllevar un compromiso especial que hemos tenido la Junta en el año 2020 y que seguimos teniendo en el año 2021, donde calculamos un déficit de explotación del año 2021 de 32,2 millones y que esperamos que el año 2022 se alcancen parámetros del año 2019 y el déficit de explotación pueda tener un comportamiento más adecuado conforme a esa recuperación de los tráficos. Por lo tanto, un compromiso importantísimo con el transporte público de viajeros por carretera, con nuestro transporte de nuestros pueblos. En segundo lugar, vamos a consolidar y cerrar y pagar, claro, el transporte del bono rural gratuito, el transporte a la demanda gratuito de nuestro medio rural. Ahora mismo estamos ya en un 40% de implantación de ese bono rural gratuito, es decir, la gratuidad del transporte. Estamos ahora mismo en 2.079 localidades ya, en torno a, yo digo, un 40%. Son 600.000 euros que prevemos para el año 2022, donde ya va a estar implantado totalmente, pues que al final de este año 2021 esa implantación será total. En tercer lugar, reforzaremos y complementaremos las medidas de coordinación de los transportes metropolitanos, que saben que están en vigor, coordinando el urbano y el interurbano, en Burgos, en León, en Salamanca, en Segovia y en Valladolid, con 1,3 millones de euros. Pero vamos a poner en marcha dos relevantes proyectos en el área metropolitana de León. En primer lugar, la integración del transporte urbano y metropolitano en el área funcional de León, León y Sualfoz, que supondrá la creación de la MIG de León y Sualfoz, la gestión unificada y la cogobernanza del transporte público, con un convenio en el que la Junta va a ceder esas competencias de transporte y, por lo tanto, ahí vamos a dedicar 3 millones, por un lado, para la gestión, pero vamos a implantar un sistema ITS tecnológico en ese transporte urbano y metropolitano de León y Sualfoz, que supone un proyecto que presentamos a fondos europeos, que fue declarado elegible y que son 10,6 millones de euros y que en el año 2022 verá ya una inversión de 4,8 millones de euros. Y también, en tercer lugar, seguimos manteniendo las políticas de bonificación tarifaria para los viajeros recurrentes entre Ávila y Segovia y la Comunidad de Madrid, tanto por tren como por autobús, en concesiones que no son de la Comunidad Autónoma, son concesiones estatales. Ahí vamos a estar con 2,45 millones de euros en ese convenio que tenemos con el consorcio madrileño y que supone una cuantía de más de 7 millones que responde al año 2022 con 2,45 millones de euros. Repito, para unas bonificaciones importantes en el tren, en la media distancia y en el autobús. En cuarto lugar, llevamos ya, por tanto, cuatro apartados. Llevamos el apartado del déficit de explotación de las empresas, bono rural gratuito, transportes metropolitanos. En cuarto lugar, la reforma y modernización de las estaciones de autobuses, infraestructuras complementarias del transporte, muy importante para la imagen de calidad de Castilla y León. Ahí vamos a dedicar nada menos que 17,6 millones de euros. En este sentido, destinaremos a la estación de León, que ya han empezado las obras, le corresponde 3,3 millones de anualidad y también añadimos a eso otro 1,2 millones para la intermodalidad con la estación del tren. Por lo tanto, 4,5 millones en el año para esas obras de la estación de autobuses de León de forma intermodal con la estación de tren. También dedicaremos, aparte, otros 12 millones para la reforma de las estaciones de Soria, Ciudad Rodrigo, Benavente, Ponferrada, Palencia y Ávila. Y a todo ello, tenemos que sumar nuestra participación que conocen en la sociedad de Valladolid a alta velocidad con el objeto de la construcción de la nueva estación de autobuses de Valladolid, que es lo que más importa para esta consejería en el ámbito de sus competencias, cuyos estudios y proyectos se integran dentro de los presupuestos de la sociedad en torno a 8,72 millones dentro del capítulo 8 de activos financieros. En quinto lugar, además de la reforma de las estaciones de autobuses, están los refugios de espera, muy relevante. Llevamos 50 implantados en esta legislatura, pues incrementaremos en otros 20 más en el año 22, por lo tanto, incrementaremos el paso con una inversión de 150.000 euros. Y, por último, vamos a poner en marcha algo muy relevante, que es el proyecto integral de transformación tecnológica del sistema de transporte público de viajeros en Castilla y León, a través de un proyecto declarado elegible que presentamos y que obtuvo una financiación de fondos europeos de 31,7 millones de euros, que corresponde ya al año 22, una dotación de 6,8 millones para colocar el transporte de Castilla y León, nuestro transporte de nuestros pueblos, en un transporte sostenible, digital, conectado y cohesionado. Eso en cuanto a la segunda línea de esta Dirección General de Transportes, del transporte público de viajeros. En cuanto al transporte de mercancías y logística, el proyecto de presupuestos tiene una dotación de 10,6 millones de euros. Nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos con proyectos de interés, y menciono seis, la ampliación de las infraestructuras logísticas del enclave Zilógen Ávila, con cuatro millones, que se integra dentro del proyecto industrial de Nissan. Dos, el acceso ferroviario a la zona industrial del este de Burgos, que se complementa con el acceso ferroviario a este futuro parque tecnológico de Burgos, que está despegando, y también a la fábrica Pronospan. Ahí son 1,4 millones de euros, de un total de 7 millones. En tercer lugar, la plataforma intermodal de Salamanca-Zaldesa, con 4,3 millones. En cuarto lugar, el desarrollo del área logística industrial de la allanada, el polígono industrial de titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada, donde vamos a dedicar 200.000 euros para mejorar su circulación interior, señalización y otras mejoras que requieren empresas, como es LM, en ese polígono. En quinto lugar, la fase 2 del centro de transporte de Minera del Campo, con otros 200.000 euros. Y también, en sexto lugar, con 150.000, la ampliación del centro de transporte de Veramente. Respecto a este sector del transporte, añado otros 820.000 euros que van a ir dedicados a lo siguiente, a dos partidas. Una, a consolidar el proyecto de fomento de la ampliabilidad, puesto en marcha con la colaboración de la Federación de Autoscolas de Castilla y León-Fecale, para dar respuesta a esa demanda de conductores, donde saben que subvencionamos la Junta de Castilla y León el 75% del importe de ese permiso de conducir, D y E, para fomentar conductores, que está deficitario, con una discriminación positiva a favor de la mujer y a favor del medio rural, con 100.000 euros. Y, en segundo lugar, reforzar las medidas de inspección que garantice la libre competencia del sector y que sea un transporte eficaz, en calidad y también seguro y que no haya intrusismo. Ahí sumamos en ese compromiso el mantenimiento de las 45 báculas de pesaje e inspección que hay en Castilla y León, con 100.000 euros, y también un proyecto muy importante para la Guardia Civil, especialmente, que es la que hace esa vigilancia, de modernización y digitalización de la inspección. Contará con 400.000 euros, que son para adquirir 36 nuevas básculas electrónicas de pesaje móviles, tablets y software para el personal de inspección, y la adquisición de 12 unidades móviles de control y pesaje, que sustituyan a las actualmente en servicio, para el servicio de transporte, que utiliza la Guardia Civil con 160.000 euros. Aquí incluimos, por tanto, mejoras, tanto por nuestro personal de inspección de transporte como para las labores que realiza la Guardia Civil en la inspección de transportes a favor de ese transporte eficaz y ese transporte seguro y sin intrusismo. La siguiente dirección general a comentar es la dirección general de telecomunicaciones y transformación digital. El volumen global de recursos previstos en los presupuestos es de 32,52 millones de euros. Tiene un incremento también relevante del 52%, 11 millones de euros más. En el ámbito de esta dirección general, pues vamos a dividir en los siguientes apartados. Vamos a dividir fundamentalmente en tres apartados, o cuatro apartados, concretamente infraestructuras, sociedad de la información, recursos y servicios TIC, y el centro de supercomputación Skyler, situado en León. En infraestructuras, bueno, en infraestructuras, dos líneas de actuación. Primero, invertiremos 5,36 millones de euros al mantenimiento y mejora de la cobertura y recepción de la televisión digital terrestre. Son 651 centros emisores que implantó en su momento la Junta de Castellón para mejorar eso que es responsabilidad de las cadenas emisoras, pero que queremos un compromiso especial con el medio rural para que la televisión llegue a todos nuestros pueblos. 5,36 millones que incluye la subida al satélite de la cadena de televisión Castilla y León 7. En segundo lugar, dado que la ejecución de las actuaciones para la mejora de la conectividad de banda ancha está inmersa en los fondos europeos, este mismo año prevemos la incorporación con fondos europeos y la Administración por la Junta de un total de 22 millones de euros que vamos a dedicar dentro de la componente 15 del mecanismo de transformación y resiliencia y recuperación, vamos a dedicar a tres líneas. 7,65 millones de euros a la cobertura de internet de alta calidad y alta capacidad en los centros de servicios esenciales, 9,62 en polígonos industriales y centros logísticos, 0,8 millones para bonos de conectividad a familias y colectivos vulnerables y 4 millones para una línea de subvenciones para adecuar infraestructuras de telecomunicación en edificios. En segundo lugar, dentro de la Sociedad de la Información, contaremos con 2,2 millones dirigidos a reforzar las actividades formativas que realizan los espacios Castellano Digital, uno en cada provincia, y previendo de forma especial el traslado de ubicación de los espacios que están en Zamora y en Palencia, a lo que dedicaremos 1,3 millones de euros. En segundo lugar, las competencias digitales contamos con un presupuesto propio de 230.000 euros, pero que va a venir reforzado a través de fondos REAC-U, por importe de 2,5 millones, que también prevé el colaborar en fondos europeos con las competencias digitales, con esa inclusión digital de nuestra ciudadanía. Y también tendremos otros 7,4 millones de fondos del Mecanismo de Recuperación, Transmisión y Resiliencia que van a venir dados a esta componente de capacitación digital. En tercer lugar, también colaboraremos con las Administraciones locales en servicios públicos digitales, y ahí está la Smart Comunidad Rural Digital, con un importe importante de 762.000 euros, y el proyecto Territorio Rural Inteligente, que también va a ver mejorado y reforzado, porque hemos obtenido la financiación con fondos europeos REAC-U, de 2,5 millones de euros, una mejora de la plataforma de software, de la oferta de servicios y con la tecnología 5G. Por lo tanto, importante proyecto que obtuvo de Europa su place. En cuanto a otro apartado de esta dirección general, ya llevamos dos, llevamos infraestructuras y la sociedad de información. El tercer apartado serían los recursos y servicios TIC de la Junta de Castileón. Va a contar con 15,75 millones de euros, casi el doble de lo que cuenta en el presente ejercicio. Y lo vamos a dedicar a dos líneas. Uno, la línea de inversiones en informática corporativa y administración electrónica. 7,8 millones nos va a permitir la unificación en la Consejería Fuente y Mediamente del presupuesto para los grandes contratos corporativos de licencia software informático, que hasta ahora se encuentran dispersas entre varias consejerías y departamentos. Y, por tanto, en el marco de un proceso de reorganización del modelo de gobernanza TIC que estamos acometiendo, va a mejorar, contar con servicios, procesos y recursos más modernos, eficientes y sostenibles. Son, repito, para esta eventualidad 7,3 millones con una dotación para el año 22 de 2,2 millones de euros, de esos 7,3. Y, en segundo lugar, otro 1.200.000, ya importantes también, para la puesta en marcha del Plan Ofimática 3.365, que es un ambicioso proceso de puesto de trabajo digital, cuyo objetivo es mayor flexibilidad, agilidad y eficacia y aprovechar mejor las nuevas tecnologías en el ámbito profesional de nuestro personal público. Es una inversión total de 6,2 millones en tres años, donde en el año 22 ya refleja 1,2 millones de ese importe total de 6,2. En segundo lugar, dentro de recursos y servicios TIC, a red corporativa vamos a dedicar o prevemos dedicar, si señorías aprueban los presupuestos presentados, el proyecto, un importe de 3,2 millones de euros en los centros que garantizan la seguridad y eficacia del funcionamiento de nuestra red. Es el CORS, el Centro de Operaciones de Redes y Servicios, y el SOC, el Centro de Operaciones de Seguridad. Y ahí hay que sumar también otros más o menos 4,3 millones de gasto corriente asociado a la red. Y en último lugar, dentro de la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, y no menos importante, es un especial impulso al Centro de Supercomputación Skyler, con sede en León. Contará con un presupuesto global de 11,17 millones de euros, un importante impulso que va a permitir, en el marco de los fondos READU, al que presentamos un proyecto muy relevante para potenciar esta instalación, la renovación de las infraestructuras y equipamientos tecnológicos para alcanzar 10 petaflots de potencia de cálculo y también 20 petabytes de capacidad bruta de almacenamiento. Y, además, modernizaremos y ampliaremos la red CAILE, esa red de ciencia y tecnología, ese ancho de banda que va a permitir esa conectividad con todas las universidades, centros de investigación de la comunidad y que permite unirnos a la red GIAN y a la red internacional, europea y mundial. Por lo tanto, un importante impulso que, junto con la previsión de una nueva sede para el Centro de Supercomputación de León, va a permitir colocar la misma, el Centro de Supercomputación de León, dentro de las tres más importantes de España, junto con Barcelona y Galicia. La siguiente dirección general a tratar es la de calidad y sostenibilidad ambiental. Va a contar con una dotación en proyecto de inversión de 53,9 millones de euros. Y es un incremento de nada menos que el 251%, es decir, 38,5 millones de euros más, que permiten y van a permitir avanzar en la lucha contra el cambio climático e impulsar actuaciones de eficiencia energética y la transición hacia un modelo de economía circular. En esta dirección voy a dividir la exposición en tres apartados. Gestión de residuos, prevención y control ambiental y eficiencia energética. En gestión de residuos proyectamos dedicar 23 millones de euros dedicados a… Y aquí abro cuatro líneas distintas. Una, la ejecución del programa de recuperación y mejora ambiental de las áreas degradadas, ese famoso programa que ya saben que lleva en ejecución varios años de cierre de todas las escombreras, escombreras cero en Castilla y León. Y ahí vamos a dedicar 4,57 millones, que nos permitirá continuar en esa dinámica. Ya saben que es una inversión en total de en torno a 20 millones de euros. Y también ahí vamos a incluir la restauración minera de Peña al Riego número 83 en el término municipal de Carucedo, con otros 686.000 euros. En segundo lugar, habrá 14,71 millones de euros para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética, también en el marco de fondos europeos. Ahí vamos a destinar 12,71 millones de euros a restaurar las explotaciones hacia el abierto, como son la Gran Corta de Fabero, Torre del Bierzo, Villagatón y Casares Ladil, los municipios de Fabero, Berlanga del Bierzo y Páramo del Sil, Torre del Bierzo y Villagatón e Higüeña. La inversión total asciende a 70,62 millones hasta el año 2026, donde en el año 22 ya verá 12,71 millones de euros de inversión. Y la superficie de restaurar es de más de 1.000 hectáreas, que hará en torno a 180 empleos al año y revertirá directamente en la zona. En segundo lugar, dentro de este apartado de restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética, 2 millones vamos a dedicarlo a recuperar suelos y zonas afectadas por la minería, en instalaciones de residuos mineros con impacto ambiental, fundamentalmente en los municipios de Fabero y de Sobrado, con una inversión total prevista de 11,5 millones, de los cuales, repito, 2 millones van a ir ya en el presupuesto del año 2022. En tercer lugar, dentro de este acápito de gestión de residuos, 18,1 millones de euros van a la mejora de las infraestructuras para la gestión de residuos domésticos. Es uno de los trabajos que tenemos que hacer, acelerar el paso, dado que la modificación de la directiva marco de residuos va a conllevar exigencias muy rigurosas y mucho más ambiciosas, y tenemos que acompañar con una acción decidida. Para ello, vamos a ejecutar un nuevo vaso y mejora del Centro de Tratamiento de Residuos de los Huertos en Segovia, al que vamos a dedicar 4,3 millones de euros. También vamos a financiar, en colaboración con la Administración General del Estado, proyectos de recogida separada y compostaje de residuos orgánicos en el ámbito doméstico y comunitario, con 327 mil euros. Y vamos a subvencionar a las Administraciones locales por 13,54 millones de euros para la recogida, la mejora de los sistemas y la implantación de nuevos sistemas de recogida y tratamiento separado de los bioresiduos, de esa fracción biológica de residuos de origen doméstico, que es una de las asignaturas pendientes de España, de Europa, y que tenemos que acelerar el paso también en Castilla y León. En cuarto lugar, el desarrollo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León, donde estamos también con otra inversión de 200 mil euros destinados a actuaciones incluidas en el programa de residuos domésticos y comerciales y a la gestión del control de suelos contaminados. En definitiva, cuatro líneas de actuación dentro de la gestión de residuos con un importe de 23 millones de euros. En prevención y control ambiental está prevista en tres distintos apartados 2,46 millones de euros. Esos tres apartados son, uno, la prevención y control de la contaminación acústica atmosférica y agraria difusa, 1,1 millones para el mantenimiento y renovación de la red de control de calidad del aire, subvencionar con 100 mil euros a los eventos de más de 20 mil habitantes para mapas de ruido y desarrollo de planes de acción en materia de contaminación acústica y otros 620 mil euros para estudios sobre contaminación agraria difusa y la dinámica del ozono y el desarrollo del plan de inspección para el seguimiento y control ambiental de actividades e instalaciones. Por tanto, ese punto primero da paso al punto segundo dentro de prevención y control ambiental, que es la convocatoria de ayudas para la puesta en marcha de acciones de lucha contra el cambio climático mediante el diseño e implantación de zonas de bajas emisiones para poblaciones de entre 50 y 100 mil habitantes. El Gobierno de España lo hará para poblaciones de más habitantes de 100 mil. Ahí vamos a dedicar 450 mil euros, que incluirá actuaciones piloto de carácter innovador para adaptar al cambio climático a espacios urbanos y periurbanos que municipios pequeños de menos de 100 mil habitantes. Y, en tercer lugar, la tercera línea dentro de este apartado de prevención y control ambiental, el desarrollo y colaboración del segundo acuerdo para la transición justa. Destinaremos con el diálogo social 180 mil euros para impulsar la adaptación de empresas y personas trabajadoras a un modelo de producción de economía circular, residuos y emisiones cero y generador de empleos más saludables y sostenibles. Repito, fruto del segundo acuerdo del diálogo social para la transición justa recientemente firmado en Palencia. Y, finalmente, dentro de esta dirección general, decíamos que tenemos abierta tres capítulos, gestión de residuos, prevención y control ambiental, y el tercero es eficiencia energética. Y ahí va a haber importantes inversiones, como son, en Biomasa, 16,54 millones de euros que, a través de Somacil, destinaremos a la ampliación de las redes de calor de Villalonqueja, en Burgos, Huerta del Rey, en Valladolid, y a la ejecución de una red de calor en Valladolid Oeste, en Medina del Campo, y también el trabajo que estamos realizando para poder implantar la red de calor de León. Y en el desarrollo del Parque Empresario del Medio Ambiente, tendrá una dotación de 12 millones de euros, destinados a la ejecución de infraestructuras que faciliten la implantación de empresas en el parque, como son la terminación de las cúpulas del Medio Ambiente, y la ampliación del entorno del aeródromo de Garray, para la puesta en marcha de ese aeroparte tecnológico-industrial que está siendo ya una realidad. Y quedan dos direcciones generales, que es Patrimonio Natural y Política Forestal y Protección Civil. En la primera, Patrimonio Natural y Política Forestal, el volumen de recursos destinados para proyectos asciende a 137,13 millones de euros. Incrementamos en casi 20 millones de euros, 19,85. Es un 17% más. Y aquí, en esta dirección general, vamos a abrir los siguientes capítulos. Un capítulo del sector forestal, otro capítulo sobre patrimonio natural, y otro capítulo sobre educación ambiental. Tres capítulos. Primer capítulo, sector forestal. Recibe un importante impulso, 105,9 millones, que son 20,1 millones más que en el año 2021. Crece un 12,6%. ¿Se destinan a qué? Pues a la protección, a la mejora y a la dinamización de ese importante sector forestal de Castilla y León. Y aquí abro los siguientes capítulos. Seis capítulos integran esta primera línea. Primero, el capítulo de lucho contra las ciencias forestales. 68,2 millones de euros continuarán incorporando mejoras en el operativo, en el marco y con el cumplimiento de los compromisos del diálogo social. Vamos a incrementar el tiempo de contratación de las cuadrillas, que va a llegar a una media de ocho meses en 2022. Recuerden que en el 2020 estaban 7,3 meses y 7,5 en 2021. Vamos a continuar mejorando los tiempos de trabajo del personal fijo discontinuo de autobombas y puestos de mando, optimizando el empleo en el marco de los acuerdos del diálogo social. Elevaremos el presupuesto a 11 millones de euros. Vamos a incrementar el tiempo de contratación de las cuadrillas elitransportadas. Destinaremos 8,3 millones de euros, junto con otros 10,6 para los contratos de medios aéreos. En total hablamos de 18,9 millones de euros. Vamos a ampliar las cuadrillas nocturnas November, que llamamos November, con dos nuevas para Salamanca y para Ávila. La red de cortafuegos va a tener una conservación especial con 1,9 millones de euros y también los retenes de maquinaria y pesada para extinción de incendios. Vamos a construir tres nuevos puestos de vigilancia en la provincia de Burgos y realizaremos obras en otros para adecuarnos a los requerimientos de la inspección de trabajo. Construiremos nuevos puntos de agua para medios aéreos, para el proyecto de garantizar una cadencia de descargas inferior a 10 minutos en cualquier punto de nuestra geografía. Vamos a mejorar el programa de seguimiento de incendios forestales. Mantendremos los convenios de prevención e extinción con otras entidades con un millón de euros. También incrementaremos el paso en tratamientos silvícolas, con una previsión de 25,3 millones de euros de inversión directa, que es un 10,5% más respecto al anterior ejercicio. En los últimos cinco años habremos crecido en tratamientos silvícolas preventivos el 57%. Además, dedicaremos otros 13,1 millones del Plan de Desarrollo Rural para subvenciones a montes en régimen de privado para desfroces y limpiezas y tratamientos silvícolas, lo que eleva esa inversión para tratamientos silvícolas en 38,4 millones de euros. Pero también a esos 68,2 vamos a sumar otros 3 millones de euros a mayores para, primero, renovar las autobombas. Diez autobombas vamos a renovar con un millón y medio. Recordemos que en los últimos cuatro años hemos renovado un mismo número de diez autobombas. Por tanto, en un año, en el año 22, renovaremos tantas como he renovado en los últimos cuatro años. Y también vamos a agilizar la construcción de esa base aérea para medios aéreos en Oterico, en León, muy importante, que va a tener capacidad para almacenar, para estacionar varias aeronaves y obras de mejora en otras por un millón y medio. En total, por lo tanto, para el operativo de incendios forestales, estamos hablando de un presupuesto de 71,2 millones, que supone 6,34 millones más, con un incremento del 9,77%. En segundo lugar, dentro de este apartado de compromiso con la protección, mejora y dinamización del sector forestal, vamos a dedicar 2,34 millones para los planes de vigilancia y evitar la propagación de plagas y enfermedades forestales. En tercer lugar, con 1,25 millones de euros, seguiremos impulsando la ordenación y la gestión de nuestros montes. Y vamos a destinar 28,5 millones de euros a líneas de ayudas forestales en el Plan de Desarrollo Rural, habiendo concedido la práctica totalidad de los fondos previstos en el mismo, en lo que el periodo de PDR ha transcurrido. En cuarto lugar, adicionalmente, y en el marco aquí del mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia, vamos a poner en marcha diversas actuaciones de promoción de la gestión sostenible de los aprovechamientos forestales en montes privados, con un presupuesto de 2,7 millones de euros para los próximos cuatro años. Lo que vamos a hacer es insistir en la formación, en el asesoramiento a las ocupaciones de propietarios, productores forestales y mejorar los aprovechamientos forestales no maderables. En quinto lugar, añadiremos las subvenciones a entidades que colaboran en la ejecución de las políticas forestales. Estamos hablando de CSFOR, con 350.000 euros, y de FAFIL, con 100.000 euros. Y en sexto y último lugar, desde la parte forestal, 3,8 millones de euros prevemos para la gestión, explotación y puesta en valor de los recursos forestales a través de SOMACIL, con las actuaciones en biomasa y choperas. Dentro de esta dirección general, el segundo capítulo es el de patrimonio natural. 29 millones de euros prevemos para 2022, en un total de seis actuaciones. La primera, las subvenciones a ayuntamientos en las zonas de influencia socioeconómica de los espacios naturales de nuestra comunidad, con una dotación incrementada de 1,6 millones y que va a haber también un incremento concretamente en las actuaciones en los parques nacionales de Picos de Europa y Serra del Guadarrama, con 3,6 millones, con un compromiso notable reforzado. Y también en las reservas de la biosfera, con fondos europeos, con una dotación de 2,3 millones para el año 2022. En segundo lugar, la compensación de daños por grandes carnívoros, hablamos de oso y lobo, tiene una dotación de 1,55 millones de euros, un 25% más que en el año 2021 para los pagos compensatorios. Y también definimos una partida de 80.000 euros para la subvención a ganaderos y particulares de dispositivos de protección de ataques de oso pardo. En tercer lugar, en materia de especies amenazadas, con un millón de euros, haremos estudios y seguimientos de la faga nueva y flora amenazada en el marco de ese plan de monitorización del estado de conservación de la biodiversidad de Castileo, que está haciendo frente a un seguimiento de más de 300 especies amenazadas, planes de recuperación y conservación, y que se añade a otros 460.000 euros destinados a horas de gestión del centro de cría del Urogallo en León y los 100.000 euros destinados al control del visón americano, fundamentalmente en Burgos y Soria, para proteger al visón europeo que está presente ambos en esas provincias. En cuarto lugar, en protección y conservación de la biodiversidad, 13,6 millones de euros nos van a permitir actuaciones de restauración de humedales, mejorar el hábitat y conectividad del oso pardo, el Urogallo, el desmán ibérico y mejora de hábitats en especies forestales amenazadas y en avifauna, esteparia, fundamentalmente. También para la mejora de las zonas naturales, de nuestras redes de áreas naturales protegidas y también una línea para la corrección de tendidos eléctricos para la protección de las aves, con 1,74 millones para el año 2022. En quinto lugar, prevemos en la gestión de la caza y la pesca, destinaremos 770.000 euros, ya saben, con una rebaja del 95% de las tasas de caza y pesca. En sexto lugar, dentro de las infraestructuras de uso público de los terrenos de espacios naturales, 5,1 millones de euros serán destinados al mantenimiento de los centros gestionados por la Fundación de Patrimonio Natural. 2,5 millones será para cuadrillas de mantenimiento de estos espacios y 5,3 para la ejecución, a través de la fundación, de la continuación de ese programa de infraestructuras turísticas en áreas naturales. Y, por último, el tercer capítulo de esta dirección general es la educación ambiental, 2,1 millones de euros para cinco líneas. El equipamiento de educación ambiental en el complejo PRAE de Valladolid, con 717.000 euros. Las líneas de colaboración con ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones y entidades locales de menos de 20.000 habitantes, universidades y asociaciones para programas de información y educación ambiental, con casi 600.000 euros. La diversificación, en tercer lugar, de las actuaciones en la red de municipios sostenibles, con 52.000 euros. En potencial, el sello de calidad ambiental centro educativo sostenible, 37.000 euros. Ya tenemos 56 centros acreditados. En cuarto lugar, las campañas de sensibilización medioambiental, exposiciones, publicaciones y programas de educación ambiental contarán con 647.000 euros. Se verán reforzados. Y, por último, la tercera estrategia de educación ambiental que estamos trabajando, el inicio de la misma, contará con 50.000 euros. Y ya termino con la última de las direcciones generales, que es el área de protección civil. Su volumen de recursos global es de 30,51 millones de euros. También tiene un importante incremento, 16 millones más. Un 110% de incremento, que se va a cifrar en las siguientes siete líneas de actuación. Primero, la modernización del servicio del 1-1-2. En la legislatura pasada, en el ejercicio pasado, hicimos unas reformas estructurales para disponer de una sala de respaldo externa al centro de emergencias y mejoramos y equipamos las dependencias de la unidad de apoyo logístico. En este ejercicio vamos a abordar la modernización del servicio del 1-1-2 con infraestructuras básicas para el desenvolvimiento básico de la vida ciudadana y de la seguridad de nuestra comunidad. Y, para ello, vamos a poner en marcha tres nuevos contratos de plataforma tecnológica, el contrato de explotación operativa de las salas de atención de llamadas y explotación operativa del centro de coordinación de emergencias. Y, en tercer lugar, el de la unidad de apoyo logístico. Hablamos de tres contratos por importe de 23,4 millones de euros, con una anualidad 22 de 8,46 millones de euros, que va a permitir contar con un 1-1-2 mucho más moderno y seguro conforme a las especificaciones europeas más exigentes. En segundo lugar, un millón de euros destinaremos al servicio de rescate y salvamento por medios aéreos. Son 882.000 euros, más el sistema de coordinación de Eurocop de las policías locales, que son 178.000 euros. Las dos actuaciones son un millón de euros. En tercer lugar, el plan sectorial de servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento va a contar el próximo año con 12,1 millones de euros para la concesión de subvenciones para mejorar y modernizar la red de parques de bomberos de las entidades locales. Ahí incluimos financiación para la construcción de nuevos parques de bomberos, acondicionamientos de los existentes, equipamientos de los mismos, dentro de un programa que obtuvimos y que ganamos a los fondos radioeuropeos por importe de 35,1 millones de euros. A los tres suman esos 10 millones de presupuesto de la Junta en los próximos cinco años. Este programa radioeuro en los próximos tres y que va a permitir, por lo tanto, un espaldazo importante de la Junta a la Administración local y al despliegue de los servicios de prevención, extinción y salvamento en nuestras provincias. En cuarto lugar, también obtuvimos el plazo de fondos radioeuropeos al plan de promoción de autoprotección de la Junta de Castellón. Seis millones de euros tiene ese plan concedido por Europa, de los cuales destinaremos 3,37 millones de euros en este ejercicio 2022. Con la participación activa de entidades locales, colectivos, de protección civil y otros organismos, mejoraremos el nivel de autoprotección de nuestra ciudadanía. En quinto lugar, el capítulo 2 mantiene la importante dotación alcanzada este año de 2,5 millones de euros destinado a la dotación de suministros como a la formación de colectivos vinculados a la protección civil. En sexto lugar, en el ámbito formativo, también prevemos 300.000 euros destinados a la formación de bomberos profesionales. Al menos dos cursos básicos, prevemos un aumento del 15% del número de alumnos y, desde luego, todo en colaboración con la ECLAB. También formaremos a los agentes colaboradores en materia de distinción, a los voluntarios de protección civil y a los policías locales. Estamos hablando del 44 curso de formación básica de policías locales, que prestará formación a nada menos que unos 250 alumnos de nuevo ingreso. Saben que tenemos en marcha una convocatoria, unas pruebas que se están realizando donde hemos reunido la convocatoria para todos los municipios que se han adherido a este programa. Estamos hablando de un incremento, por lo tanto, de formación básica de policías locales del 380% respecto al año 21. Un importante esfuerzo al que añadimos los cursos de selectivos de oficial, de suministro y de inspector de policía local y la formación especializada. Y a ello se une la puesta en marcha de una plataforma online de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla y León, que dotaremos con 100.000 euros, un proyecto también financiado con fondos reales y europeos hasta el fin del 23 y que la financiación total será 450.000, de los cuales, repito, 100.000 en este ejercicio 2022. Y, por último, finalmente, además del ámbito formativo, vamos a mantener el apoyo al voluntario de protección civil. Dotaremos de nuevos vehículos con una inversión de 250.000 euros, nuevo material de intervención con 122.000 euros a todas las agrupaciones y asociaciones, 119, esos 2.500 personas, hombres y mujeres que tenemos todo el agradecimiento, Castilla y León y la Junta, desde luego, por su compromiso. Y también para el desarrollo de esas labores tenemos 163.000 euros para reforzar la protección y existencia del peregrino en el Camino de Santiago, la asistencia psicológica en emergencias o intervenciones que requieren disciplinas específicas con subvenciones que damos a 19 distintas entidades. Por tanto, un presupuesto de la Agencia de Protección Civil de más del doble que en el presente ejercicio destinado a reforzar ese sistema de protección ciudadana. Y con esto he terminado la exposición. Pido, como siempre, es una exposición siempre atropellada, porque trato de hacerlo muy rápido para que no le resulte demasiado largo, pero, en definitiva, unos presupuestos que proponemos la Junta de Castilla y León, que en esta materia tiene un compromiso muy importante con Castilla y León. Compromiso con las grandes líneas, con la recuperación del pulso económico de nuestra comunidad, que camina firme después del bache que ha supuesto la pandemia, con la recuperación del empleo. Desde luego, estamos con Europa en la transformación digital y ecológica, en la sostenibilidad y algo muy, muy importante en el que nosotros, Castilla y León, la Junta de Castilla y León, sí estamos inmersos, que es el compromiso con el medio rural y con la dinamización demográfica de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias.